Y que si ya te vas y tu pasión se terminó No me verás llorar ni maldecir ni me verás Pidiendo simplemente una limosna de tu amor Si ya no he de llorar total y que si ya te vas ¿Reproches para qué? Si está el amor, si está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón Y donde vacias mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te vas Mirar el sol de ayer impide ver el sol de hoy Por eso si te vas no es de chorar si son de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es honda y cruel Las lágrimas se van en un vaivén, espuma y sal ¿Reproches para qué? Si está el amor, si está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y en otros besos dejaré mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te vas Total y que si ya te vas Total y que si ya te vas